Bueno, chavales, he tuneado un poquito los settings y ahora debería verse y oírse un poquito mejor, un poquitito mejor. Vale, o sea, vengo yo de aquí dentro. Uy, ¿qué es esto? Aquí está un montón de armas, esta cosa que ya la activé antes. Y un montón de cosas que podría haber cogido pero no cogí. Fíjate tú. Esto está cerca del principio. Sí, 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 esto está cerca del principio. Indiz, que en inglés significa indedo. Podría tirarme por ahí si quiero, pero no quiero. Lo que yo quiero hacer es saltar para allá. Así, venga. Y aquí hay una cosita esta que, que ya, esto por aquí ha pasado. Ya decidí que iba a coger el kamehame, ¿eh? Porque me encanta hacer un kamehame. Esto me gusta también, Precision Ball. Pero sí, jimo, significa kamehame y es lo que voy a coger. Y lo parte. Y ahora, ¿eh? Ahora se va a guiar, ¿no? Ahora se va a guiar aquí. O sea... Ostras, tú. Una puertecita aquí, muy bien. Otra puertecita aquí. Uy, 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 uy. Espérate, voy a coger esto. Pero, ¿por qué tenéis tan poca vida? La pregunta es, ¿dónde están los enemigos? ¿Y qué me están disparando? Hay un pico por allá, ¿vale? ¿Vale? Vale, 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 vale. Yendo muy bien Pensaba que era un Kame No es un Kame Ostras tú ¿Qué es esa ruida Pavo? ¡Mierda! Ostras Ostras Me siento un poquito desprotegido aquí debajo Y tengo muy poca vida chaval Necesito más vida Ajá Genial Aquí puedo hacer esto Y hay otro creo Y a ver si les puedo dar a estos que están detrás de esta cosa Si puedo Ya Todavía queda otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero muere usted, ¿no, tipo? Mierda, mierda. Necesito estar con el zapado. Eso estuvo cerca. Es muy difícil de usar este arma. Me tengo que quedar quieto demasiado al rato. Creo que debería haber usado los misiles, ¿no? ¿Tal vez? Los misiles estos. Ostras, había un power-up ahí, tonto. Los power-ups. Esto, es que había un montón de cosas aquí. Había un montón de cosas. ¿Eso qué es? Es como una especie de agua persigente. Estaba lleno de cosas que podría haber usado esto. No, lo jugué bien. O sea, no me mataron. Mal no lo hice, pero... Fuego con un poquito de ineficiente. Y aquí, ¿dónde estoy yendo? Por cierto. Mira, ahí hay un power-up que no cogí. Aquí hay una puerta gigantesca. Aquí. Esta zona. Está vacía. ¿O qué? Uy, esto es un poquito chunga, ¿no? Es una zona vacía. Es como una trampa. Entonces, ¿qué más hay aquí? Vale, aquí hay un power-up. Ahí hay un... Es esta cosa de aquí. A ver. Nada, es una especie de escalera. Aquí hay... Es que me he dejado algunas cosas por aquí. Bueno, ahí hay un power. Aquí hay una puerta que va a algún otro sitio. ¿Ok? Aquí hay un montón de cosas que me he dejado. Aquí hay una notita. ¿Qué es esto? Es una notita. Es un lore de estos. Los lores me dan igual. Aquí hay otra cosa que no he cogido. Uy, pero qué desastre. Y ahí eso hay que... Bueno, bueno, después voy a seguir. Después me ocuparé de todo esto. Pero primero de todo voy a ir hacia allá. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Mierda. 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 Que me estoy disparando de algún sitio. No sé de dónde. No sé de dónde. Pasa. Ay, mira, mira, mira. Este arma simplemente es buena Vale, estoy malgastando munición como si no hubiera mañana Voy a ir ahí directamente y voy a ir por aquí Voy a ir a levantar cohetes de por aquí, ya está Está muerto ya La táctica un poquito cobarde Pero bueno, whatever, ¿no? Las ostras, ostras Esto lo voy a arreglar con el rifle Gauss Y ahí no veo ningún enemigo Mira aquí un escurrito Pero es que ya lo tengo lleno No, 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 no Ya está Esto fue bastante facilito Vale, pues sigo por aquí arriba Y aquí a ver qué me encuentro Qué bestia mortífera me encuentro Estas con estas Y ya está Así que voy a usar este arma Y por qué no se va a hacer estas cosas bestias El rifle de plasma y ya está Si encuentro algún bicho bestia O uso la La ametralladora Está loca Venga Venga Están peleándose, ¿no? Están peleándose unos con otros Si tiene una granada ahí, ¿qué? Ay, no, esto no Este es trabajo para la escopeta Aquí hay algo Sí hay cositas Está justo debajo Está la cosa esta que quiero agarrar Y justo enfrente tengo uno de estos Ostras, tengo todos los secretos de esta zona Uy, tengo un montón de estos powerapps que puedo usar Tengo, por ejemplo, para esto El siege mode Ahora tiene nada de efecto El tiempo de carga está reducido Esto es muy importante Tiempo de carga reducir Me gusta Pam Vale Esto estaría muy bien de recoger Después tengo Esto ya lo conseguí Esto también Esto ¿Sabes qué? Voy a como enfocarme en una serie de upgrades Para tener unas armas que sean muy poderosas En particular Después aquí tengo seis también O sea, tengo la tira Esto es lo tengo que gastar Y Ir al environment Esto es algo que no lo uso demasiado El número total de cargas de equipo Esto no está mal La efectividad de powerapps Siempre me he olvidado de usarlos Esto... Ok Esto puede estar bien Voy a cogerlo Mira Cambia armas Much faster Más rápido Bueno, está bien Mira, voy a tomar esto Creo que son los que más sentido tienen Estos Ahora es por ahí Al revés Es hacia atrás Por allá Simplemente bajar Hacia abajo Los dos lados son iguales Se supone Vale, hay un powerapp O sea Porque esta parte del mapa no sale No recogí el mapa ¿Cómo? No entiendo esto Aquí van a empezar a ser enemigos Azarro Mierda 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 la puta Ese está muerto Mierda Guau, 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 guau Voy a hacer una pequeñísima pausa porque mi bufeta me está explotando Voy a hacer una pequeña pausa Hemos vuelto ¿Cómo va esto? Ahí está Es que puse intermission pero tendría que haber puesto Be right back Lo que sea Hemos vuelto Creo que me tengo que mover ¿Se ha colgado esto? ¿Qué porquería? ¿Se ha colgado esto? ¿Qué porquería? Voy a parar el streaming y... ¿Qué porquería? ¿Qué porquería su ti? ¡Aquí de que puede ser este próximo video! ¿Qué porquería?